De verdad ¿Es de Kingdom Hearts? No, peor aún Es de su cubo Es un tatuaje de su cubo Hostia puta Hostia puta, lleva un tatuaje de su cubo Es de Kingdom Hearts Y luego he pensado, es de su cubo Los cubos llevan ese tatuaje Debajo del ombligo Pero él lo lleva en la espalda Porque supongo que Es donde se mete Exacto, el culo está condenado Por eso no tiene la espalda La lógica, ¿no? Hace sentido Tienes razón Me, a non-native English speaker Who is trying to learn the phonetics In order to sound almost like a native Pease 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 Piss Pease Oh my god Pease 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 Pease